Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar cintura era feliz Era una buena idea que hará cosas su herida De la novela, de la televisión, contarnos todo Juntar eternamente el juego limpio de la seducción Las peleas, terminarla siempre te lloro Me va a extrañar al despertar En tus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando no hay ganas de dormir y acariciar No hay ganas de dormir y acariciar Se divertían con mis ocurrencias y verían ¡Oh! Y sentirá que no hay ganas de dormir y acariciar Yaрacariciar la vivaba al fuego a nuestra chimenea ¡Ah! Era sencillo pasar el vierno en compañía Me va a extrañar tan despertada En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar tan suspirar Lo que suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirán Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar El amor que me das tocó mi corazón Contigo pude ver un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo vuelvo a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Único amor Nuestro amor, nuestro amor Amás morirá No morirá Sé que nuestro amor No morirá Es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sin ser verdadero No morirá Somos mal para actuar Unidos con tu mujer Ya puedo hasta el final No morirá No morirá No morirá No morirá El amor que me das Llenó mi corazón Calmándome la sed Que sentía sin amor No hay nadie como tú Pusieron rayos de luz Me has hecho tan feliz Nada me importa más que tu amor Mi gran amor Nuestro amor Nuestro amor Amar No morirá No morirá Sé que nuestro amor No morirá Porque es eterno Y siempre será Amor sin condición Amor sin ser verdadero No morirá Somos tal para actuar Unidos como Tenía en juego Hasta el final Yo sé que nuestro amor No morirá Porque es eterno Y no morirá 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 No es tu amor Que durará Para siempre No morirá Que dure para siempre No morirá Este amor tan caliente No morirá Bendita sea mi suerte Yo por el que no morirá No morirá No morirá Que durará Para siempre No morirá No morirá No morirá No morirá Amor y cremos No morirá De aquí al cielo No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Mi mente se quedó Este amor tan grande Entre tú y yo It's go by weeks Go by years Go by And No morirá 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 Siempre será Amor sin condición Amor sin libertad No morirá No morirá Somos mal para el cual Unidos con un boleto Al juego Hasta el final Ya se ha marchado Para no volver La espero Pero sé que no vendrá El tren Es solo un corazón Con alma de metal En esa niebla gris Que envuelve la ciudad Tu banco está vacío Y ella sigue en mí La siento, respira Pienso que sigue aquí Y la distancia No me puede dividir Tus corazones Son solo la mí Quizás si tú Piensas en mí Si a nadie Quieres tú hablar Si tú te escondes Como yo Si ves de todo Y si te vas Toto a la cama Sin sentar Si apretas fuerte Contra ti La almohada Y te echas a llorar Si tú no sabes Cuanto mal Te hará la soledad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Padre sus consejos que monotoní, por causa del trabajo y otras tonterías Me ha llevado lejos sin contar contigo, dicho día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más, y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así, la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, este silencio interior Es el tiempo que me vas a decir, la vida sin tu amor Por eso espérame, porque esto no puede suceder Es imposible separar así, la historia de los dos La soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad La soledad, soledad entre los dos, este vacío en mi corazón Me hace llorar, no hace sufrir porque no estás, no estás cerca de mí Pero siempre pienso en ti, es la menor que sola, aquí con el sufrir Na 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 y na na, na 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 y na na Mejor odies así y quiero yo que estás conmigo, conmigo La soledad, soledad, soledad Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvario Quiero decirte que te amo, porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutido, luego te cierras en ti El peor de mis fallos, el peor por el que padeé De un teléfono de centro, de mis ganas de vencer En la lucha que siento, de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo, quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi Quiero decirte que te amo, porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar Desde el blanco de la página, desde mi fragilidad Desde mi carta de cuento, de mi sinceridad Así que te amo, bitcoin Yo ya de tu lado, tras la ventana de un taxi Solo necesito que tú también me ofrezcas Al menos un poquito de tu vino y de tus presas Y estaré loco de amor, loco de amor Y de corazón te haré una promesa El de enamorarse más de ti todos los días Es una promesa El de no poder vivir sin ti ya nunca más Es una promesa El de llevarte siempre aquí conmigo En mi alma, en mis sueños Es una promesa Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mí Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mí Yo no puedo vivir sin ti, eres toda para mí Es una promesa 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 Quieres de todos los días Es una promesa Es una promesa El de no poder vivir sin ti Es una promesa Es una promesa El de llevarte siempre aquí conmigo Es una promesa Es una promesa Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Como tu cuerpo Vuelve a quemarte Cuando yo vuelvo A recordarte amor En esta gran ciudad La vida se me va Amando solo Esta soledad Ya te aprendí a querer De cualquier modo Solo Te voy A cerrar mis ojos Para sentir Que lo tengo Todo, todo, todo de ti Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Como tu cuerpo Vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo A recordarte amor Te escribo esta carta, Julia Para que sepas que vi Sepas como me encuentro Solo por tenerte a ti Al escribir te recuerdo Las palabras de mamá Pero como te quería Nunca las quise escuchar Que no confieras en ti Que tu amor No era sincero Y por ti Mi pobre vieja Se murió De sufrimiento No era nadie Conocerte Te di mi nombre Y apellido Una belleza que no tenía Me sacrifiqué por ti Porque por ti estaba ciego Y mira Y mira como me pagas Juliana Juliana Que mala eres Que mala eres Juliana Juliana Que mala eres Que mala eres Juliana Que mala eres Juliana 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 Que mala eres Que mala eres Juliana Eh, 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 eh Ahora comprendo que fui Tu hijo me sube bien Tu mamá tenia razón Pero yo era mi inocente A los diecisiete años Cuando una pasión pasie Aunque hoy me pase a mi Eso le pasa a cualquier Pero yo soy el primero Y una mujer engañó El que usted ganó y falló Con un comisa de pase Pero bajaron los días Semanas, meses y años Y yo aquí un santo domingo Que me estamos esperando Hasta que el que me contaron Que yo no te he casado Juliana Juliana Que mala eres Que mala eres Juliana Juliana Que mala eres Que mala eres Juliana Tú eres mala, después que te di todo lo que deseabas Me sacrifiqué por ti, mira como me pagas Tú eres una descarada, tú eres mala Alejame, no vuelvas, no quiero más nada No quiero saber más, te di mala Juliana ¡Viva, bye! ¡Qué mala eres! Juliana, qué mala eres 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 Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Ando buscando, ya que se sabe mover Que te pare y te muestre Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Buscas motivos para vacilar Ven y baila conmigo Súbete aquí a gozar para ver si es verdad Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Si te gusta lo que traigo es salsa Sareguen para que breguen pa' arriba con D.O.G. Saca, chafanake, chantes con chilo Cuervas otra vez Nada de compadre, muévete Muévete, muévete Me he provocado lo que tú sabes Hacete, por favor, mueve otra vez Si tú sabes, haces Muévete Rima, dai Esto es D.O.G. con la fragancia Si quieres mueve tu cuerpo Desde Majana hasta México Rima, pa' i Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Ay, muévete Muévete, muévete Ay, muévete, muévete Muévete, muévete Que locura fue, que locura fue, que locura fue, hay que enamorarme de ti Que locura fue, que enamorarme de ti Yo sé que ha sido una locura, oye, pero la vida es así Que locura fue, que enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Eeeh, 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 eeeh Es que yo la quiero a morir, ella es lo que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla, por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera, porque yo la quiero, la quiero a morir Dice Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir Y me cae en un lazo que no te cae jamás Como un nido de selva que no puedo soltar, lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien Cada guerra de la vida y del amor también Eh, 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 eh... Vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le encendía mi anillo Una promesa rosa es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré Volveré Serás mi estrella si tu me esperas Volveré Te quiero mucho Me haces falta Aquí te espero Aunque me marche de ti no me olvidaré Y en mi mente te llevo y mi corazón gritando dice Yo volveré Yo volveré Yo vuelvo Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y a ti te voy a jurar Pues yo volveré Y te quedaré Volveré 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 A tus pasos otra vez Yo tampoco he podido olvidar el calor de tu cuerpo Yo quiero volver Volveré Volveré A tus pasos otra vez Yeah Porque te quiero Porque te sueño Volveré 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 A tus pasos otra vez Es que Es que Como promesa de amor Una ni yo deje Contigo me casaré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yeah Yo volveré Volveré Y si eres mi fe ya la más bella Volveré Volveré Mas nunca te dejaré Volveré Volveré Yo volveré Yo volveré Ay mamá Ay mamá AJ Nelson Eh mamá Eh mamá Eh mamá Eh mamá Ella Me dejó llorando Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Catalena Mi amor Mi amor No tiras al suelo Y me dejaste al suelo Y algún día la pagarás Yo Llegaron lo que faltaron T.O.G Yabat 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 Métale serio Llegaron lo que faltaron Llegaron lo que faltaron Yabat 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 Just don't watch me This road girl Ahora yo te explico Por qué me alejé Mi movimiento te envolvía Y tu corazón T.O.G Llegaría Original dulce como la canela Sabes Soy la arena que te hierve En la vena Ven a calle Que hasta a mí Recibito junto a ti El jeep Llegaron lo que faltaron Y de donde viene Mi hombre que se hace fuerte Pero no puede No te quiero lo que quería Y eso a ti te mataría Si la de esto no Cuando lo tenía No lo aprovechó Pa' la calle Mira que tú vas mi amor Para que no juegues Con el corazón No juegues con las mujeres Porque te vas a quemar Yo, yo Me vuelvo a quien lo adoro Cuando me como tú No quiero tener dos Sin tu mucha tensión Se te perdió la viola Cuento su canción Me estando de nación Te digo yo mi amor Será mi otra canción Uh, uh, uh Yeah, yeah, yeah Uh, no, no Uh, uh Briba, ba, 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 ba Kimbara Kimbara Kimbam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!